... ...iniciándose en el Corel, en el diseño, y también para personas expertas. A mí, yo que llevo desde el Corel 3-4, trabajando, es decir, hace unos 12 años, digamos, en el 14 o X4, me ha servido bastante. Lo recomiendo a todos los amigos que a bien gusten del buen diseño, y le cuento una anécdota en pocos segundos. Con un único trabajo que hice, recuperé el costo del curso. Ahí muestra la eficiencia que tiene ese curso para cualquier diseñador. Muchas gracias, muchas gracias.